Estudio Otrova Oaj në sarë kelem, gila gila pemë S maisaudio Otrova Ale tu me kelem, xali gila pemë Oaj në sarë kelem, gila gila moj Oaj në sarë me kelem, gila gila maj ¡Ai, te sare, te quema! ¡Vadi, universa! ¡Vadi, universa! ¡Vadi, universa! ¡Ai, te sare, te quema! ¡Ai, te sare, te quema! ¡Vadi, universa! 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 ¡Vadi! Univerzlau, barzadera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!